hola amigos un saludo cordial de su entrenador marcelo bueno recién llegó del gym y otra vez la misma pregunta parece ser la pregunta del millón y qué puedo hacer qué es lo que no debo comer para obtener más resultados bueno como siempre digo son cuatro cosas que debemos evitar para obtener mejores resultados el ejercicio es fundamental para obtener resultados más rápido pero el ejercicio simplemente es el 30 por ciento de todo el esfuerzo la comida es el 70 por ciento para obtener beneficios o resultados más rápido entonces los cuatro las cuatro cosas que siempre digo que hay que minimizar porque es bien es muy difícil romper malos hábitos entonces hay que minimizar para que el cuerpo se acostumbre a este nuevo hábito y así no tener ese ese antojo de comer comidas azucaradas por ejemplo el azúcar lo primero que hay que minimizar el segundo son las frituras que es un es pura grasa las frituras no son buenas y lo que hace también hace tapa las arterias que es donde circula la sangre y ahí viene la presión sanguínea y muchas otras cosas que podemos enumerar que son malas o la grasa la fritura hay que minimizar y se puede eliminar mucho mejor hay muchas comidas que se pueden cambiar desde la fritura a pasarlas al horno que son más saludables entonces dijimos el azúcar lamentablemente está escondido en todos lados hay que minimizar el consumo de azúcar en las frituras que no es para nada bueno y es perjudicial para la salud porque tapa las arterias el tercero es la salina blanca la salina blanca tiene tanto contenido calórico y el último y acá me van a odiar muchos es el alcohol el alcohol la cerveza es uy dios mío hay muchas veces que la gente hombres principalmente de espalda lo vemos si flacos y se dan vuelta y tienen una panzota bueno eso es el puro alcohol el alcohol lamentablemente se nos viene acá a los hombres y a las mujeres en otras en otras partes del cuerpo también como bajo los brazos las piernas y la cola entonces cuatro cosas que hay que minimizar y hay que grabárselo en la cabeza esto porque por más ejercicios que me hagan si no me minimizan estas cuatro cosas no van a ver resultados y se van a enojar con ustedes mismo de que nunca ven resultados entonces otra vez para enumerarla son el azúcar las harinas blancas las frituras y el alcohol entonces mis amigos y mis amigas ya lo saben si no están viendo resultados en el gimnasio y se matan trabajando es porque en algún lado están haciendo algo errado fíjense si están consumiendo estas cuatro cosas y si están consumiendo en grandes cantidades por supuesto no van a ver resultados bueno mi gente activa y si le ha gustado este consejo saludable para minimizar la cintura me dan un like abajo ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba se me suscriben para no perderse el próximo tip y lo comparte nos vemos en la próxima chao chao